La actriz mexicana ha sorprendido a muchos por su gran actuación en la película de Alfonso Cuarón, Roma, pues nadie se imaginaba el gran éxito que iba a tener y por tal motivo la fama que le resultaría. Pero ahora está sufriendo por tanta fama, pues los medios de comunicación se han mostrado bastantes insistentes por conseguir entrevistas, fotos y declaraciones de su familia. Asimismo, Yalicha Aparicio hizo un llamado para que se respete a sus vecinos conocidos y por supuesto a su familia en su pequeño pueblo natal tlaxiaco, en Oaxaca. Por el momento Yalicha es una figura bastante seguida por los medios de comunicación, de México y de Estados Unidos, pues el filme donde participó se está perfilando con O una de las grandes favoritas de cara a la temporada de premios. Cabe destacar que la historia de la humilde maestra de tlaxiaco, Oaxaca, sin experiencia en la pantalla grande se va a convertir en la primera mujer indígena mexicana en recibir una nominación a los Oscar en la categoría de Mejor Actriz. No todo es alegría en la carrera de Aparicio, pues primero fue una imagen promocional para la marca Lenovo, misma que la seleccionó como una de las mujeres del año por su gran interpretación, sin embargo esta publicación causó gran polémica por el blanqueamiento que se le hizo en la piel. ¡Feliz día a ser parte de esta compañía! Pero eso no fue todo, hay un último escenario que la molestó demasiado. El pueblito de donde es, se ha llenado de curiosos que quieren sacar fotografías y hacer cuestionamientos a familiares y amigos, situación que la ha llevado a pedir cautela a los medios y fans. Muchas personas se me han acercado diciéndome que yo mando periodistas, que yo mando que los molesten y que ellos no quieren, con eso nada más les pido tener ese cuidado con la gente que por educación no quieren, hablar. Y, si dicen un no, respetarlos, expresó en su encuentro con los medios. ¡Suscríbete al canal!